La guanábana proviene del sur, su nombre científico es Anona Muricata. Información nutricional de la guanábana. La guanábana contiene azúcares, glucosa, fructosa, vitamina C, almidón, proteína, grasa, fibra, hierro, fósforo, magnesio, sodio y potasio. Características de la guanábana. El árbol de la guanábana llega a medir los 7.5 a los 9 metros de altura. Su fruta es muy delicada de color verde oscuro cubierta de espinas suaves. La pulpa es blanca, cremosa, carnosa, jugosa y ligeramente ácida. El aroma de la pulpa es típico y similar a la piña. Es relativamente grande y de cáscara muy delgada. Beneficios de la guanábana. La guanábana combate la hipertensión, combate la asma, combate la diabetes, combate tumores, combate desórdenes del hígado. También sirven como insecticida, amevisida y antibacteriano. Contraindicaciones de la guanábana. La guanábana está contraindicada para mujeres embarazadas y en lactancia. También puede causar una intoxicación por exceso de consumo o un desajuste de glucosa en la sangre. La guanábana está contraindicada para mujeres embarazadas y en lactancia.